Están viendo el calendario económico de Duca Scopi para el miércoles 20 de julio. Vamos a ver los comunicados de prensa más importante. El índice de precios al productor de Alemania de junio saldrá a 6. El índice aumentó en mayo registrando el aumento mensual más fuerte en más de 3 años. El informe laboral del Reino Unido de mayo saldrá a las 8 y 30. La tasa de desempleo avanzó ligeramente en abril y ahora se sitúa en un mínimo de 10 años, aunque no dará lugar a ningún aumento del tipo de interés a corto plazo. El sentimiento económico ZEW de Suiza de julio saldrá a las 9. El índice subió 1,9 puntos en junio alcanzando su nivel más alto desde inicio de 2014. A la 1 saldrá el índice principal chino de junio. El índice se recuperó en mayo revirtiendo una caída de 0,1% el mes anterior. A la 1 y 30 ante meridiano saldrá la confianza empresarial del Banco Nacional de Australia del segundo trimestre. El índice aumentó ligeramente en el primer trimestre, pero sigue en terreno positivo. El gasto de tarjetas de crédito de Nueva Zelanda de junio saldrá a las 3. El gasto continuó creciendo en mayo, aunque a un ritmo más lento que 9,1% el mes anterior. El índice de toda la industria de Japón de mayo saldrá a las 4 y 30. El índice aumentó en abril tras un aumento de 0,2% de la ganancia anterior. Soy Keat Halil y vieron el calendario económico para el miércoles. Volveremos con los comunicados más importantes del jueves. Adiós. Adiós.